Hola cari papi, somos Jota y Lore y esto es... Probando los panes tostados de Dulce Sol Siii, bien, y bueno... No te mueras, vale, están los... Bueno, los he puesto así porque vamos a probarlos así Porque como tenemos los normales y los integrales También tenemos los de ajo y perejil Oh, yo los voy enseñando, voy enseñando, perejil, wow Tomate y oregano Los panecillos tostados normales Con alcova y con Y los panecillos normalillos integrales Oh, vea Vale Bueno, para aquellas que no tengan mucho sabor Muchos panecillos tostados que no tengan mucho sabor Los vamos a probar con la... La crema Camembert Hacendado Para un tal de Hacendado A 1.35 en el Mercadona Que cuesta igual que... Más o menos, casi igual que la... Que la Presidente, ¿no? Que la Presidente, pero bueno... A lo mejor es pre... No, pone la Fuente Que sería la Fuente La Fuente Bueno, bien, vale, una cosa que quiero resaltar Es que aquí hay como prospecto en japonés, chino, no lo sé Puedes enseñarlo Aquí Oh, wow Entonces, me hace pensar Que ha llegado a Japón, China, no lo sé ¿Puede ser Japón? Porque pones JP Vale, Japón Entonces... Pues qué guay, ¿no? Bueno, bueno... Producto español Producto nacional Producto de la ganancia Valenciano Valenciano, sí Podría decirse valenciano ¿Me pasas este? ¿Este no? Primero... Obrimpar Obrimpar Vale, bueno, da igual Vamos a abrirlos Ah, vale, bueno Cosas, va a decir, ¿vale? Eh... Grasas 21 gramos Eh... Azucares 4,1, ¿vale? Mmm-hmm Y estos están con... Ajo y perejil, ¿vale? Son... Supuestamente debería de haber una hendidura Vale Uh... Que huele, que huele Que huele Ah, que huele, enséñame Pues supuestamente ajo y perejil Sí, pues a la perejil no le voy a hacer Vamos a enseñar uno normal porque ahí he rotos Ah, vale Todos eh... Los compramos en la web, ¿vale? De Dulce Sol Sí A un euro cada uno A un euro cada uno Si no pasa nada... Si no pasa nada extraño, ¿no? No creo Con el pan no tuvimos nada así Nada... Nada... Nada que añadir, ¿no? Bueno, voy a coger yo un trocito de aquí Bueno, pues... Y lo probamos, ¿no? Está bueno, ¿no? Sí Te dejas ahí el ajito en la lengua, ¿no? Bueno, bueno, ¿no? Sí, es que lo tengo que darme boca aún No he leído servieta, no he traído más, no sé No he traído nada No he traído nada Este es el de tomate, ¿vale? ¿Vas a enseñar? Estas son pantumacas Pantumacas, ¿no? Esto es para comerse los normales, o sea, sin nada están muy buenos Sí, yo aún le pondría algo, ¿no? ¿Aún le pondrías algo? Un poco cualquiera Este Son paquetes de 160 gramos A un euro en un sector La unidad dice que más o menos suele pesar 16 gramos Por lo tanto, habrán como unos 10 Este es el pantumacas y que me lo comería suelto, ¿vale? 24 gramos de grasa y 6,3 gramos de azúcar No está mal Aunque, no sé, me gusta un poco más el del ajito Sí, a mí me gusta más este, ¿eh? Sí De momento es mi top ya, ¿eh? ¿Los normales? Vale, sí, los normales Estos, vale Los normales, normales 10 gramos de grasa, ¿vale? Y después tiene de azúcar es 5,8 Uy Estos no llevan las letras japonesas Sí las árabes porque tienen una fábrica en Tunes, Marruecos, o algo así Vale A ver, uy, creo que esto me lo paga mucho Lo rompiste Sí, a ver una que esté normal ¿Cómo pudiste romperlo? Es que están un poco rotas Normal, bueno Aquí son 200 gramos Como ya he dicho la carie Y aquí dice que una unidad puede pesar alrededor de 12 gramos O sea que un poco menos queso Porque no tiene el, ¿no? El condumio El condumio Le pongo Y el queso 1,35 en el Mercadona Ya ya lo he dicho yo antes, creo Y ahora me dirás si te gusta más que el otro O menos o igual A ver, hay varias cremas en el Mercadona Igual puede ser que hagamos un especial Un especial Un especial de cremas de Mercadona Incluyendo este Que por cierto es el más caro de las cremas que tiene Mercadona Creo que sí, es la más cara La más cara porque será la más que más hay 150 gramos Ah bueno, y esto tiene de grasas 18 y de azúcares tiene 0 Hombre, desde luego fresquita está, eh Sí, muy claro, la nevera está buena Oye, pues creo que me gusta más que la otra Es lo que te va a decir Por eso me gusta más porque está menos fuerte Aquí ya tiene más sabor fuerte Para los que les guste el sabor más fuerte Para los que les guste el sabor más fuerte La Presiden mejora Para los que les guste algo más fuerte Esta Sin duda ¿Y el pan? Y el pan aún tenemos que... ¿El pan está aquí? No, ya, espérate Me creí que íbamos a hacer el top después, vale No, pero ¿cómo encuentras el pan? No está mal, ¿no? Normalito, ¿no? Normalito En la línea En la línea Esta sería la palabra In the line In the line Vale, este tiene 11 gramos de grasa Una más Es verdad, y es integral ¿Ves como estoy al quite? Estoy al quite Y es integral Y es integral, no te lo pierdas Y tiene 5,3 gramos de azúcar Cuando este tenía 5,8, bueno Yo me cago el fantumato Vale De las tostaditas estas Mmm, mmm Quería yo decir algo A ver si podemos... Vale Voy a enseñarlo porque este está más entero Enseña este trocito y este trocito Ah Es que es la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Correcto, a mí me gusta más la parte de abajo Más que la bombadita Mirad Es como un panecillo, lo han partido por la mitad y lo han tostado Claro A mí me gusta más la parte de abajo Pues probamos la parte de abajo Vale Ella no sabe nada de lo que está haciendo Hombre, lo bueno que tiene en integral es que tendrá más fibra Me imagino Me imagino que es lo único que tiene más Fibra alimentaria 6,7 Vale Ostras, pues Ah, sí Pues, pues, pues Aquí no lo pone la fibra, tú Ah, te lo perdiste Vale, eso puede ser porque en muchos sitios la fibra no la contemplan Ah En las etiquetas Bueno, para que veáis cómo queda Y el examen de este Entonces, según donde le lleves el estudio a hacerlo Te pondrá lo de la fibra o no Pregunta de examen ¿Qué te gusta? ¿Sabor más fuerte o más suave? Del queso A ver Yo estoy acostumbrada más al presidente porque es lo que me he comido más Pero eso no está mal, o sea, yo me comería los dos Tienes razón con eso de las partes de abajo, eh La de abajo está más buena Es que está más uniforme, está más La parte de arriba, como es más ancha, queda más grotesca y a la hora de comértelo Pues está... Aquí disfrutas más el sabor Sí De las cosas Oye, ¿me untas una con un... Un huevo? Un huevo? Bueno Es que esta... Le faltaba un poquito, no No, no No, no No, no Wow, está destrozada Uff Wow Estos sí son racinas generosas Raccinas generosas, eh Mira, mira, es que se resbonda Vale Cuidado No sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, es que... A ver, sinceramente, el de tomate y el de perejil Poco lo compraría El de tomate está buenísimo Porque como ya tiene directamente un sabor Bueno, ya, en plan... No sé, en plan picoteo a lo mejor sí Pero las otras las veo más pues para desayuno Si te quieres hacer las tostadas Le pones un poco de jamón Le puedes poner también el aceite Le puedes poner la sal Mira Pero siempre las que no están abombaditas El de... El de tomate Con unas anchovitas encima Bocadito de cardinales Mira, las anchovas no ¿Y qué era lo otro que ya se pone en los bares de tapita? Los boquerones, unos boquerones Los boquerones, bueno Los boquerones estaría bueno Bueno Los boquerones con papas, siempre Siempre, siempre también Toda la vida Hago mi top Ah, tu top El de tomate el primero Primero top, me gusta este Que me lo voy a acabar yo todos porque... Tomate y orégano Tomate y orégano Tomate y orégano Después... A ver... ¿Sabes qué pasa? Que la sensación del integral me ha gustado más Porque me has dado la parte de abajo Ah, te has dado la parte guay, eh Ahí es que me va, me quedo con el integral, va Pero no te creas que no está tan diferente como el otro, eh Después deseo... ¿El normal? ¿El normal o el de...? El de ajo Va, el de ajo El de ajo A ver, todos están bastante aceptables Están buenos, en realidad El de ajo Lo que pararía depende de la situación de lo que tú quieras comprarlo Y el normal, el cuarto, eh ¿Tus dos cueles? Ya lo has dicho Ah, ya lo has dicho, pues ya está Sí, los de los sabores No comprarías, no comprarías No comprarías Los sabores no los compraría como para todos los días utilizarlos A lo mejor pues... No sé, para hacer la gracia El de tomate, el de tomate Y después utilizaría más el integral porque tiene... Bueno, claro, no sabemos si el... Supuestamente el pan normal tendrá menos fibra Supuestamente Supuestamente Porque ya veis que más grasa tiene el integral Tiene 11 gramos Curioso, además Curioso, ¿eh? Sí, es curioso, pero... Bueno, probadores Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta Si no sos cari guapi Suscribiros Compartid el vídeo por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales Y activad la campanita para que no se os pase ningún vídeo Y hasta luego, dulcesuales ¡Hasta luego, dulcesuales! ¡Hasta luego, dulcesuales! ¡Jaja, soy Marri!